Esta turista hispana de 32 años experimentó en carne propia el temor que sienten los indocumentados cuando son arrestados por manejar sin licencia, luego que fuera puesta tras las rejas, a pesar de tener una licencia válida. Todo ocurrió la mañana del 3 de marzo, cuando viajaba por esta interestatal al sur de Georgia para encontrarse con su prima, pero una oficial del departamento de policía de Conyers la detuvo por ir manejando con exceso de velocidad. Socorro dijo al oficial que no hablaba inglés e intentó demostrarle que estaba legalmente en este país como turista, mostrándole su pasaporte con visa vigente y su licencia de conducir, válida hasta el 2020. Cuando me dice que me coloque enfrente de la patrulla, yo me coloco enfrente y coloco las manos en el capó pensando que iba a ir a revisar y me agarra de una vez la mano izquierda y me la esposa. Socorro, quien apenas tenía un mes dentro del país, dice que incluso antes de su arresto mostró que también tenía una licencia temporal de Georgia. Este vocero del departamento de policía de Conyers reconoció que manejar con una licencia válida de otro país mientras el pasaporte y la visa estadounidense estén vigentes es permitido. Sin embargo, dice que el problema en esta ocasión fue que la oficial se fue por la licencia temporal de Georgia que tenía socorro, la cual solo es válida cuando se maneja junto a otra persona que tenga una licencia permanente. Pero al ir sola, fue arrestada. Para Carla todo se trata de una excusa para tratar de ocultar el error que cometió la policía, el cual le costó ocho horas de arresto y 1.500 dólares de fianza, los cuales reunieron sus amigos para poder liberarla. Según el departamento de licencias de Georgia, un turista puede manejar hasta un año con licencia de su país siempre y cuando no esté expirada y sabiendo que en cualquier momento un oficial le puede solicitar su pasaporte y visa para verificar que estén vigentes. Carla ahora deberá esperar dos meses más en este país para poder presentarse a corte. Actualmente vive en esta casa con unos amigos que le están dando posada, pero ella dice que su mayor temor es que este tiempo de permanencia en Estados Unidos la pueda afectar con inmigración cuando vuelva a regresar al país y que su visa sea anulada. Reportando desde Georgia para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.